Es lo más cercano a la inmortalidad, porque vivirá más allá de sus compositores e intérpretes. Luis Fonsi, Danny Yankee y Minka Ender le regalaron al mundo un tema que unió al planeta entero con una sola palabra. ¡Una sola! Hay canciones que son muy buenas y que trascienden su origen. El lanzamiento en el año 2017 de una perfecta fusión entre el pop y la música urbana. El tema más grande del mundo. Su absoluta popularidad lo vincuenta posición número uno en más de ocho. Eran los boricuas más vistos en el mundo. Eran los ahí. Los boricuas que cambiaron el movimiento. El tema más grande, dime. Emocionante estar allí al lado de estas dos bestias, brother. Ay, como hemos bailado con Despacito para recibir este reconocimiento de la canción de la década de los premios Billboard. Aquí están Luis Fonsi y Danny Yankee. ¡Buenas noches! Canción de la década. Canción de la década. Esto es un sueño, un gran logro. Hay tanta gente por agradecer. Detrás de esta canción hay muchísima gente, producción, composición, management, disquera. Yo quiero empezar agradeciendo a Papito Dios porque desde un principio puso su mano sobre esta canción. Y nos rodeó de gente talentosa, de gente increíble, de gente buena de corazón. Quiero agradecer a este caballero que tengo aquí a mi izquierda, Darianco. Gracias a Justin Bieber también por ser parte de este Mimix. Gracias a Justin. Y al final del día lo más que me llevo es que el mundo entero, cantor español, el mundo entero conoce nuestro ánimo. El mundo entero conoce el sonido de un cuadro puertorriqueño. Así que este premio va para ustedes, Puerto Rico, la verdad es eso. Gracias familia. ¿Qué te puedo decir? La canción más grande del planeta y lo más importante es en español. Rompimos, vamos a ver. Gracias a todos. Nos amamos. Gracias. ¡Tipo! Los premios Billboard para la música latina continúan con más extremos en televisión aquí. ¡Viva! ¡El campeonato de Ozuna! ¡Felicidades campeón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.